Esto es todo lo que sabemos del de Netflix sobre los Power Rangers. Con motivo del 30 aniversario de la franquicia Power Rangers, Netflix ha lanzado un tráiler en donde podemos ver las primeras imágenes de lo que será el programa especial titulado Mighty Morphin Power Rangers, 11 y Always. El cual se estrenará en unos meses dentro de la plataforma aunque no son muchos los detalles que ofrece el adelanto y quedan varias dudas sin ser resueltas. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento. El reparto está integrado por algunos de los miembros originales de la primera generación de Power Rangers, Walter Jones. Quien fuera el primer Black Ranger, David Eustel original Blue Ranger, Katherine Sutherland. Quien sustituyó a Amy Jo Johnson con la Pink Ranger, Steve Cardenas el segundo Red Ranger de la trama. Karen Asley quien tomó el lugar de Toy Trank como la Ye Show Ranger y Johnny John Botch, el segundo Black Ranger en la serie. El especial también incluirá la participación de Barbara Goodson, quien personificará a Rita Repulsa. Una de las villanas más clásicas y recordadas de los Power Rangers. La primera temporada de los sextos serios se llamó Mike T. Moore Pink Power Rangers y fue estrenada el 28 de agosto de 1993 y este será el primer programa que reúna a varios personajes de la primera generación. La actriz Amy Jo Johnson, la original Pink Ranger, en Twitter declaró ante los señalamientos de por qué no estaría en el show. U dijo que jamás dijo que no aparecer, solo rechazó lo que le propusieron. Se desconoce si el querido Hasson David Frank, quien diera vida al White y Green Ranger en la primera generación, grabó algo para el especial antes de su lamentable fallecimiento en noviembre de 2022. El estreno de será el miércoles 19 de abril del 2023. Mike T. Moore Pink Power Rangers, 11 y Old Way si puedes ver el tráiler a continuación. Si divide igual a Div GPT a derecha 1, divide igual a Div GPT a derecha 2, si divide igual a Div GPT a pie 940, 1, seccione a dar dos otras noticias y a dar las producciones cuyos protagonistas no son humanos sino simpáticos y tiernos animalitos siempre son una buena opción para pasar un rato y relajarse. Es por ello que te traemos estas recomendaciones. El cargo de homicidio involuntario puede incluir una situación en la que el acusado se encuentra ejerciendo una acción que es completamente legal pero puede llegar a ser peligrosa. Apple TV Chica Más mostró la primera imagen de los nuevos capítulos en los que Lazo tendrá a su gran rival.